Es muy bonito de ver cómo los niños descubren a través de sus memorias lugares diferentes. Soy Jorge Vallejo, chef y dueño del restaurante Quintonil en la Ciudad de México. Estoy muy afortunado de llevar la cultura y la gastronomía mexicana fuera de México cuando me toca salir a cocinar al extranjero. Primero que nada mi familia y después el chile, sus sabores, la comida. Definitivamente ha sido cuando llevé a mis hijos por primera vez al extranjero. Verlos como tenían esa ilusión de primero subirse a un avión. Es muy bonito de ver cómo los niños descubren a través de sus memorias lugares diferentes. La verdad, cosas muy normales, restaurante, un buen libro en la computadora. Me acuerdo que me fui a un campamento en Estados Unidos, en Texas, y fue como una experiencia súper diferente, nueva. Siempre me gusta tener esa curiosidad, sobre todo cuando voy a lugares nuevos y diferentes. Ver qué me esperan en cuanto a la cultura, la comida. Por supuesto, es algo súper importante para mí. Y bueno, eso es algo que siempre recuerdas cuando tienes un viaje que te quede en la memoria. Tengo la fortuna de viajar la mayoría de las veces en Aeroméxico. Me parece muy conveniente porque es una aerolínea que está súper bien conectada. Aeroméxico, 90 años llevando México al mundo. Aeroméxico, 90 años llevando México al mundo.